de los ciudadanos. Seguimos con consulta migratoria, un espacio que de lunes a viernes estará dedicado a los ciudadanos. Recuerden que a través de las redes sociales nos pueden hacer llegar sus dudas en materia migratoria. Esta semana nos estará acompañando desde nuestros estudios en Washington, Gunter Sanabria, abogado experto en temas de inmigración. Comenzamos con la primera consulta del día. Soy venezolano, desesperado por la situación del país. Alguien me comentó la posibilidad de pedir asilo político, pero no entiendo qué significa. ¿De qué se trata eso? ¿Y cuál es la diferencia entre asilados y refugiados? El asilo político es un proceso el cual los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, le da una posibilidad a las personas que se sienten en peligro de persecución en su país. Hay que hacer la diferencia entre las personas que aplican para un asilo y los refugiados. Para que uno pueda aplicar por un asilo, lo tiene que hacer dentro de los Estados Unidos. Entonces, las personas que hayan llegado a los Estados Unidos y tengan ese miedo de volver a su país por algún tipo de creencia política, nacionalidad, religión, entonces pueden aplicar por el asilo dentro de los 12 primeros meses desde que llegaron al país. Si usted se encuentra o si una persona se encuentra dentro de su país y tiene el mismo temor, entonces lo que tiene que hacer es ir a la embajada de su país y pedir por un refugio. Entonces, hay la diferencia entre refugiados y asilados. Nos llega una segunda consulta ciudadana a través de redes sociales. Veamos de qué se trata. Vine a Estados Unidos de vacaciones y me decidí a pedir el asilo político porque tengo demasiado miedo de regresar a mi país. ¿Dónde puedo solicitar el asilo? ¿Qué autoridades busco? ¿Debo ir a la policía? Algunas personas que llegan a este país y han llegado por medio de una visa, en eso quiere decir que han llegado legalmente y se quedaron, bueno, eso quiere decir también que la visa ya se les expiró. Entonces, lo que deberían hacer, si es que tienen ese miedo de volver a su país y piensan de que la única solución es quedarse en los Estados Unidos, pueden acercarse a una oficina de inmigración y pedir la aplicación de asilo. Eso se quiere decir es un asilo positivo que es no una persona que está frente a un juez, sino una persona que llegó por medio de una visa y se quedó. Estas personas tienen solamente 12 meses para aplicar por este asilo o si no, pierden la oportunidad de aplicarlo. Gracias a Contra Sanabria. Gracias.